Buenas tardes, mi nombre es Ariadna Hermenas Rubio, aquí estoy, primeramente para decirles que estoy enferma, tengo fiebre, tengo vómitos, pero bueno, nada, para adelante, para adelante porque la vida es así, la vida te pone reto, lo que uno tiene que saber, enfrentarla, ¿verdad? Ahora, aunque puse, aunque sea mi último aliento de vida, Ariadna Hermenas Rubio va a siempre hacer la voz por su pueblo, por esos hermanos que están en las mazmorras castristas, porque la base de esta lucha, una, es la libertad de nuestra patria, dos, es la libertad de nuestros presos políticos, esos hombres y mujeres que alzaron la voz, que sin miedo dijeron basta y hoy por hoy están pagando eso, ¿verdad? Entonces, la base principal de nosotros son esas dos fuentes, nuestra libertad de nuestra patria y la libertad de nuestros presos, en eso es lo que se debe de basar mayormente la lucha de nosotros, ¿verdad, mis amores? Bueno, este video lo quiero hacer, ¿por qué motivo y por qué razón? Estoy viendo en las redes que las personas están, están muy dolidas con el tema de los familiares en Estados Unidos que no quieren, o sea, que no, no, no quieren hacerle el papel, el trámite este de patrocinador. Y me remonto a los años 80 cuando las personas decidieron irse de Cuba, cuando las personas decidieron, porque tuvieron luz larga, porque visualizaron lo que se avecinaba, irse de Cuba. Fueron llamados gusanos, fueron llamados huendepatria, ¿no es verdad? Es muy fácil juzgar en este momento, pero a nadie le gusta ponerse un zapato apretado. No, no es hora de juzgar, no, es hora de decir por qué. Siempre he dicho que el pueblo cubano es un pueblo castigado, y es verdad. En los años 80, ese dictador logró desunir a muchas familias, logró desunir algo que nada en el mundo puede desunir, que es el lazo de familia. Y simple y llanamente, muchas personas, muchas familias decidieron ponerse del lado de la persona que en un momento determinado lo iba a avasallar, que en un momento determinado ellos creyeron y los traicionó, y la familia no traiciona, ¿verdad? Entonces, no entiendo, no entiendo que si en un momento determinado muchas personas le dieron la espalda a su familia, a su hijo, a su hermano, a su amigo, le dieron la espalda, porque sí, le dieron la espalda, que no querían saber, a punto que no querían saber de esa familia. Ahora, están dolidos. Sí, se necesita un patrocinador, es verdad, para poder llegar a los Estados Unidos. Pero no juzguen a esa familia que no quiera ayudarte. Hay veces mejor quedarse callado. Hay veces mejor decir, ¿me vas a ayudar? No, perfecto. Porque nadie sabe lo que esos familiares pasaron allá, en penuria, en lugares que estaban solos, ¿verdad? En lugares que estaban desconocidos, lugares desconocidos completamente. Y sin embargo, muchas familias le dieron la espalda. Vamos a recordar un poquitico de nuestra historia, porque de esa forma parte de nuestra historia. Los años 80. Entonces, por favor, no vamos a juzgar a aquellas personas que no quieren, que no desean. No se debe ir diciendo por el mundo, fulano es malo, mengano es malo, porque no quieren. Nadie sabe el sufrimiento que tuvo esa persona. Nadie sabe lo que esa persona tuvo que aguantar, tragar. Nadie sabe que esa persona en un momento determinado, la almohada le sirvió como consuelo, ¿verdad? No se puede vivir con rencor en la vida, pero tampoco se puede ir juzgando a las personas. Porque simplemente no quieren. Porque en un momento determinado, tampoco quisieron, los cubanos, en los años 80, quisieron saber de su familia. Y le dieron la espalda. ¿No es verdad? Pero lo más triste del caso es que fueron personas que le dieron la espalda a su misma familia. Por alcanzar, por seguir el ideal de un hombre. ¿No es verdad? Entonces vamos a reflexionar un poquitico. Y si tu familia te dice que no, tengo un poquitico de decencia. Tengo un poquitico de empatía. Y no lo ofendas. No lo ofendas. Que eso se ve muy feo. ¿Verdad? Si tu familia te dice que no, acéptalo. Acéptalo y punto. ¿Verdad? Como tu misma familia tuvo que aceptar los desprecios, las humillaciones. El quedarse solo. El no tener un amparo familiar. Entonces, no sé, a lo mejor a muchos no les guste lo que estoy diciendo. Pero, ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Y me duele ver lo que está pasando con la familia cubana. ¿Verdad? Que en un momento determinado, porque hasta eso pasó, echó para un lado todas esas cosas. Y empezó a ayudar al cubano de a pie. Y ahora, porque es su decisión de no querer ayudar, los están tigrando y los están arrastrando contra el suelo. Y es muy feo. Vamos a reflexionar un poquitico. ¿Verdad? Que la familia, aunque te digan que no, siempre es familia. Siempre va a estar ahí. No juzguen. No juzguen. A nadie le gusta ponerse un zapato apretado. A nadie. Como mismo, en un momento determinado, los de los años 80, estuvieron en un zapato apretado. Y como siempre termino, diciendo, porque es mi lema, libertad para nuestra patria, libertad para nuestros presos políticos. Abajo la dictadura. Abajo todo lo que fuera comunismo. Y nada, aquí estamos. Sí, me mejoraré. Seguro que sí. Y les diré que ya estoy bien. Seguro que sí. Como el ADFN. Bendiciones a todos. Viva Cuba Libre. Y libertad para nuestros presos políticos. Y libertad para nuestros presos políticos.